A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser exacto, de Chewam Donde están los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión, de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con hangar, fraco pro El negro y orubá, hijo del guá, candelá Escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, atiente y pegajoso Sinceroso te desprozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendan A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No hay quien me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Dijendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el jacket, eres maya Y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, pro y rol tan De banana, kibikán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha hipo Sal de la cueva conejo Que llegó tu guaguancop A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya sepa que cuerpazo El DJ tira raso El control de tu mente rebaso Paso, doy al momento preciso Pa' los mariachi que escriben pa' tirarnos al precipicio Dejen estos vicios, te saqué de quicio Hay bonito la amenaza poniendo farandia en pico Y ahora te lo disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica fremática Que guarda el señor tiempo en tu templo Del cual yo soy su honorable emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descelebrarte a ti Somelón, maiconico la amenaza Bye bye flow A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados Tenemos el deber De respetar ese sentimiento De ese compañero Es una pena Esa libertad Es un problema Es un dilema Y este derecho Una condena Y si esa sí es libertad Una caridad O una subida O una subida La de los que van a ponerse un billete Una página dobla Para bien o para mal Tal vez mejor así Tendría que estar ahí Una página dobla Para bien o para mal Tal vez mejor así Tendría que estar ahí Algo vino tanto Después de ese paso Del famoso caso del 29 Esto no es un insulto Creo que ha llegado el punto Que se mueve Si un poco está City Life No es un boteo Tampoco un falso belvario Que es lo que veo Cambio de ambiente Toda la mente prepara Como guerrilla Esperando la partida Porque el toro sale urgente Ahora lo ha acabado Aquí al mio fianco Está empezando La misma trama Panorama No hemos drama Publicitario Será cuestión de un cambio de bando Tiempo que vivimos Tiempo que nos hemos dado Una página dobla Para bien o para mal Tal vez mejor así Tendría que estar ahí Una página dobla Para bien o para mal Tal vez mejor así Tendría que estar ahí Y la muralla tendría en el mar Con el saco de dudas De multas y ganas que tengo De saber un poco más De nada será más eterno De aquel que fue dueño De tantas y tantas ventanas Desde aquella mañana Unos dirán que a su hora llegó Otros irán a pedirle a Dios Que aguante un poco más Aunque no crean ya En la palabra que le cito Sin preguntar si eres solo La que los elevó Por la que los hundió ¿Qué será? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Dónde está? La vuelta que da la vida ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Dónde está? ¿Quién será? La vuelta que... Y no me diga que la cosa no es tan fea Cuando siento el sonido retirada Mi gente apagada se acontenta Y los que están felices se acontentan Ay, ay, ay ¿Qué será de la de cuello Cuando no hay en cuello? ¿Qué será de al machete Cuando no hay machete? ¿Qué será de mi manada Cuando empiece la rodada? Sabana blanca colgada Por toda mi gente ahogada Una página dobla Para menos, para más Tal vez me jura así Que tendría que estar ahí Una página dobla Para menos, para más Tal vez me jura así Que tendría que estar ahí ¿Qué será, qué será, qué será? La la la, y la la, y la 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 ¿Qué será, qué será, qué será? La la la, y la la la, y la 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 la, y la la, y la la, la la Gracias por ver el video